Uno de los grandes descubrimientos de la tecnología es el cine y la forma de proyectarlo ha tenido cierta evolución, desde el cine abierto, luego el cine móvil y también un proyecto llamado Cineteca. La Cineteca a nivel nacional marcó intensamente las posibilidades de disfrutar el cine de manera popular, así que vayamos con Pasillo Cultural a cargo de Denise Villarreal. Por la forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte y comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se le denomina séptimo arte. El séptimo arte es una de las expresiones que tienen diferentes géneros que abarcan todos los gustos de casi todas las generaciones. El 17 de enero de 1974 se fundó la Cineteca Nacional, como el Archivo Fílmico, encargado de rescatar, clasificar, conservar, restaurar, preservar y difundir la obra cinematográfica más destacada en México y en el mundo. Este espacio abrió sus puertas con la película Compadre Mendoza. En Durango existe la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas, un espacio donde se proyectan películas en tres funciones diarias. A lo largo del año llevan exposiciones audiovisuales anuales como el Tour de Cine Francés, la Semana de la Diversidad, el Ciclo de Cine de Terror o las Muestras de Cine Alternativo. Es un espacio donde también se fomenta entre los duranguenses la realización de cortos y largometrajes a través de concursos como el Rally 48 en Corto, una convocatoria donde los participantes tienen que hacer guiones, grabaciones, actuaciones, edición y producción en tan solo 48 horas. A lo largo de la existencia de la Cineteca Municipal se han proyectado películas que solo se exhiben en los festivales internacionales y especializados en cine, cintas que no se podrían ver en los cines comerciales. Se puede decir que también es un espacio donde entra la diversidad y el intercambio cultural, ya que se proyectan en su pantalla las diversas propuestas cinematográficas que se tienen en el mundo, como los documentales, el cine de arte, las comedias, los dramas, la ciencia ficción, la animación, el cine surrealista, entre otros. No todos los estados tienen un espacio como la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas, un lugar donde se proyecta la gran diversidad cinematográfica. Aprovechala y sé testigo de por qué el cine es el séptimo arte.